¿Qué quiero decir con hibridación? La atracción inevitable de las diferencias para que se combinen entre sí y se modifiquen unas a otras en una interacción cada vez más profunda. El hecho de que la Tierra sea una esfera nos obliga a una interacción de una intensidad tan grande que nos va a modificar a todos. Sabiendo que esa modificación nos produce un rechazo nos es muy costosa. Pero, volviendo a todo lo anterior, hoy sabemos por el descubrimiento del ADN que el ADN en cada uno de nosotros, por más que seamos blanco, de color blanco, de color oscuro, amarillo o lo que fuera, todos tenemos ADN de las razas que más despreciamos externamente. El ADN es el mismo para todos y todos somos portadores del ADN de genes de los enemigos. Este es un hecho que se puede verificar. ¿Cuánto tiempo tardaremos a que este hecho concreto se convierta en una transformación psicológica y una aceptación de que soy un humano más allá de que nací aquí y con estas costumbres, este color de piel, la forma de... el color de mis ojos es distinto al de los otros, pero es el mismo ADN. Es un hecho que todavía no llegó a nuestro psiquismo profundo, que en el nivel del ADN, bueno, nuestros genes son un poco diferentes a los de las moscas. Sí, literalmente. No, literalmente. O sea, no es un hecho místico, es un hecho objetivo. Estoy codificado profundamente como parte del genoma terrestre. No soy una entidad extraterrestre porque comparte el mismo genoma. Exacto, sí. Me acordaba que hace poquito leí que por ahí lo conocés un textito de Galeano, creo que es, que dice algo así como a lo que ves que esto que cuesta sentirlo como adentro, que estamos hechos de ADN de nuestros enemigos que vienen de cualquier parte del mundo, en el afuera, creo que Galeano decía algo así como tu celular es chino, tu auto es alemán, tu música es brasileña o africana, tu café es colombiano y vos decís que sos argentino, yanqui, lo que sea, como que en el afuera también se da esa esa mixtura, digamos, esa imbricación planetaria, pero no nos damos cuenta, creemos que que está predado. Esto que llamo hibridación, esta mixtura, es algo interno, genético, es algo del orden de los códigos, del misterio de la vida terrestre, y esta mixtura, hibridación externa, que vos estás citando, es un hecho, que todavía no impactó en el nivel inconsciente colectivo. Está sucediendo, hay un nuevo afuera, diríamos como astrólogo, que es concordante con un, con el adentro de los códigos, pero que todavía no ejerció la, o no tuvo el tiempo suficiente de cuestionar las imágenes separativas con las cuales queremos o estamos condicionados para percibir la realidad. cuando te decía antes, creo que hay una oportunidad de una revolución psicológica, es que esto está sucediendo, el, el, el mundo externo está cambiando aceleradamente en el sentido de la imbricación, en el sentido de la interacción profunda, en el sentido de la, una creatividad que incluye todas las diferencias. El gran tema es la barrera psíquica con la cual organizamos nuestras percepciones y aunque esté sucediendo, como vos decías, no nos terminamos de dar cuenta que está sucediendo. Seguimos prefiriendo la separación a la hibridación de vuelta. ¿Cuántos ciclos, cuántas repeticiones necesitaremos? ¿Cuántas generaciones necesitaremos para que vayan cayendo estas viejas maneras condicionadas de percibir y aparezcan percepciones congruentes con lo que está sucediendo afuera? Sí, pensaba también esto, que siempre existen los pioneros, ¿no? Porque ahora ver que es una pareja que se le llama interracial, a nadie le va a parecer que horrible y eso son de alguna manera como individuos pioneros que van entrando en sintonía con lo que pide la vibración de esta hibridación e imbricación amorosa, inclusive, ¿no? Porque antes era después está la reacción, pero ¿qué? ¿Cómo te parece? La opinión reactiva a algo que, como bien decís, ya está sucediendo, solo que no no está terminando de ser un catalizador colectivo o un o esto que hablamos antes, me parece que que no llega a ser una masa crítica que ya es algo ah, es un darse cuenta más general. Está ocurriendo pero en términos como bueno, esto es lo que estamos conversando, ¿cierto? Estamos viendo a una escala nunca vista cambios muy profundos y al mismo tiempo reacciones muy virulentas a estos cambios. O sea, entonces el aprendizaje acerca de lo colectivo implica captar las respuestas creativas a los cambios vibracionales y poder comprender las reacciones las intolerancias los rechazos a lo nuevo de la matriz del pasado. En ese sentido el inconsciente colectivo es un refugio en el que la vieja mente humana se esconde para interpretar reactivamente la revelación de una realidad que la trasciende. Del mismo modo como el individual dijimos la luna es el refugio de la memoria en el cual las las vivencias más primarias en que nos dan seguridad hacen que filtremos mecánicamente todo lo nuevo que se despliega en un ser humano bueno las imágenes del inconsciente colectivo son una luna colectiva son un refugio de memorias muy antiguas de batallas de antagonismos de de rechazo al encuentro desde los cuales los colectivos nos defendemos a nosotros mismos ante lo nuevo está bueno está bueno está bueno esto mientras hablás pensaba ¿no? esto que como si fuera la luna el mecanismo lunar individual es como si fuera un mecanismo neptuniano de lo colectivo como que a veces se habla en astrología esotérica si mal no recuerdo Neptuno como regente de cáncer ¿no? ese nivel de las imágenes del pasado en los que lo colectivo estoy tratando de volver a lo que vos decís ¿no? imágenes del pasado colectivo que funcionan como como refugio ante lo que da miedo a la humanidad digamos a la incertidumbre y que eso le va a costar transformarlo en talento llevado en caso exactamente en un modo de tomar contacto y no en un modo de esconderse en el modo de refugio por eso vuelvo a que es muy importante en este aprendizaje que necesitamos hacer cuestionar la confusión entre arquetipo e imagen del inconsciente colectivo ¿no? estas son imágenes Neptunianas del inconsciente colectivo pero lo arquetípico es lo que llega a nosotros a través de imágenes y a través de nuevas imágenes y un nuevo símbolo en ese sentido el Zodíaco es un arquetipo mucho más profundo que todas estas imágenes separativas de la gran madre el gran padre el guerrero la bruja el anciano sabio porque el Zodíaco contiene todas las imágenes en el sentido voy a hacer un chivo recomiendo Ascendentes en Astrología de Eugenio Caruti donde haces creo que la introducción de la parte 2 una bueno una reflexión sobre esto esto exacto y creo que hay que hacerlo cada vez más más profunda el Zodíaco es una matriz de los arquetipos imaginarios porque la gran madre o el gran padre son imágenes el guerrero es una imagen del mismo modo que en el plano del Zodíaco sabemos que el león no es la vibración de Leo es una metáfora el carnero no es la vibración de Aries es una metáfora es un modo en que inconscientemente captamos el caudal de información que está así pero que son imágenes y las imágenes son siempre vehículos de informaciones mucho más profundos pero en ese sentido lo que más relevante me parece es que el Zodíaco es un arquetipo de doce ángulos diferentes que coexisten sin conflicto que nos está mostrando que la angularidad es la profunda es la profunda realidad que tenemos que aprender a contener todos somos ángulos diferentes acerca de lo real voces complementarias acerca de lo real y nuestro aprendizaje es bueno pueden dialogar esas diferencias angulares sin entrar en batalla sin buscar la primacía de un ángulo sobre los demás sin despreciar sistemáticamente otros ángulos estoy cayendo en que esta diferenciación entre arquetipo incognoscible e imagen arquetípica que toma metáforas diferentes de los cuales los que está perfectamente en Jung porque él mismo lo dice pero los junguianos o los astrólogos junguianos como quedamos fascinados por las imágenes arquetípicas que entran en conflicto entran en pelea y ahora como estoy cayendo claro eso va generando como una astrología conflictiva de decir ah no claro libra con cáncer una no sé una persona de libra con una persona de cáncer lo que fuere esta fascinación por la imagen arquetípica de por sí fragmentaria va generando un una una tensión eh que no sería necesaria si vemos que la visión zodiacal es diferente digamos que es esto que estás comentando no hay conflicto entre Aries o libre cáncer o lo que sea en el plano del zodíaco no lo hay exacto en el plano del psiquismo humano antagonizante condicionado por las imágenes del inconsciente colectivo es hay antagonismo no hay diálogo digamos el zodíaco es un arquetipo de diálogo es un arquetipo de interacción entre diferencias que es el substrato de la realidad desde el punto de vista astrológico lo aparente la apariencia de la realidad la superficie de la realidad es el conflicto es la lucha de una parte entre las diferencias el sustrato de lo real es el florecimiento de una diferenciación dialogante creativa interactiva que va generando nuevas realidades a partir de la comprensión profunda de que no existe un ángulo privilegiado sobre la realidad ¿cuánto tiempo nos llevará esto? ¿cuántos ciclos nos llevará esto? sigue siendo nuestra pregunta pero podríamos decir en la superficie nuestras ansiedades están ligadas a bueno habrá una guerra ¿qué dirigentes tienen que dirigir? no hay dirigentes buenos ¿qué ideología tiene que primar? tenemos que cambiar de sistema económico tiene que cambiar la cultura en la superficie lo que miramos es la lucha entre las partes y los conflictos de poder e inevitablemente nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro en nuestras preferencias ahora podríamos decir en lo profundo el diálogo entre las diferencias la interacción entre las diferencias lo voy a decir así las diferencias están apareciendo y sufriendo una gran presión para que aprendan a dialogar para que aprendamos a dialogar digo en la superficie los chinos contra los norteamericanos ¿habrá una guerra por Taiwán? pregunta uno ¿cierto? la ansiedad de lo superficial que por supuesto es importantísimo pero en lo profundo hay un destino inevitable que es el diálogo de la mente china con la mente occidental con la mente hindú con la mente semítica son todas mentes quiero decir a riqueza y complejidad de experiencia y perspectivas diferenciadas acerca de la real en lo humano que tarde o temprano tienen que dialogar o sea por debajo del conflicto hay 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 una necesidad que florezca una armonía que está más allá de ese conflicto a la que vamos despertando a través del conflicto de vuelta cuánto conflicto cuánto conflicto queremos los humanos cuánto diálogo profundo queremos los humanos pensaba esto cuando comentabas los chinos los estadounidenses los semitas los que que son que son como tendencias tendencias de la mente ¿no? como también decimos que sienten mucho orgullo por ser así antes hablábamos de la necesidad de Virgo ¿no? como como paso fundamental y necesario para para bajar las armas pero en tanto nos sintamos tan orgullosos de ser lo que somos o lo que lo que nos contaron que somos que bueno cuánto conflicto necesitaremos para bajar las armas de una vez en términos de dificultades de de diálogo es decir es el tiempo que necesitaremos cada civilización en dejar de confundir orgullo con dignidad una cosa es la dignidad de cada diferencia otra cosa es el orgullo de cada diferencia esto es Leo ¿cierto? claro claro es el aprendizaje leonino una cosa es la dignidad otra cosa es el orgullo lo que podemos saber es que este es el sustrato de lo que está ocurriendo lo que podemos inferir es que siempre hubo seres humanos a través de la vida de la humanidad en la tierra que percibieron lo vibracional que resonaron con lo profundo y que encauzaron cantidades de información para aquellos de nosotros más atrapados en las construcciones y las luchas por la supervivencia no podíamos comprender que ahí se produjo un aprendizaje pero un aprendizaje que vuelvo que tenemos que aceptar que es superficial para distinguirlo que quiero decir un Jesús de Nazaret percibió que lo único importante es el aprendizaje vincular el amor por el próximo ¿cómo lo interpretó el inconsciente colectivo? lo primero fue decir no esa voz no es no es una voz humana es una voz divina amar a tu enemigo what? claro esto es incomprensible esto es la voz de Dios no la voz de un humano despierto a una realidad vincular y amorosa ¿cierto? y los que los que creyeron en esa voz lo primero que hicieron fue matar a todos aquellos que no crean en esa voz me río pero es para llorar pero sí pero esto es lo que tenemos que meditar profundamente siempre hubo seres en la tierra que resonaron en una dimensión extraordinaria y transmitieron información pero la distorsión fue tan grande que se impusieron capas las capas primarias que negaron aquellas percepciones en sí mismas que haya guerras entre las religiones de amor es algo es algo que los humanos tenemos que meditar porque eso es la diferencia entre un aprendizaje profundo y un aprendizaje superficial es decir lo colectivo en lo superficial uno puede decir no acepta más diferencias que antes es verdad y ese es un resultado eso es un hecho pero en lo profundo esto sigue siendo superficial porque apenas hay un estímulo que active la violencia el odio la crueldad que está en la base de la especie esto hace que el aprendizaje superficial desaparezca y resurja lo que sigue vivo en lo profundo ahí es cuando estamos diciendo aprende lo colectivo exacto si no se produce una revolución en las raíces mismas del corazón humano todo aprendizaje adquirido se convierte en superficial porque ante ciertos estímulos reaparece lo más primitivo lo más lo más primario en este caso la violencia la crueldad el odio resurge bueno esto es fundamental que lo mediremos ahora este cambio de escala este impacto que seguiremos teniendo en las décadas por venir en las generaciones por venir va a producir una revolución en el psiquismo profundo esta es la pregunta esto es la esperanza hay un cambio en la escala de la cantidad de seres humanos capaces de ir más allá del antagonismo y comprender la importancia del diálogo la importancia del del encuentro de las diferencias yo no puedo hacer más allá de formular la pregunta puedo ser idealista diciendo el cambio vibracional de la tierra va a generar nuevos humanos capaces de ir más allá de los condicionamientos de las imágenes ancestrales del inconsciente colectivo y de que se actualicen en nosotros arquetipos más profundos como el zodíaco en el sentido de aquello que va más allá del antagonismo va más allá de la batalla va más allá de la rueda de la repetición y acepta la transformación de que la tierra propone para el ser humano si esta reflexión que hago es idealista o si es una percepción intuitiva ya lo veremos también esto que has comentado alguna que otra vez esto podríamos más que poner la palabra idealista la confianza en que la tierra va generando las flores que sintonizan con el momento que es digamos eso ya ya es una confianza de que eso ocurre siempre fue así entonces desde ese lugar acompañaría con esa con esa esperanza sin caer en el idealismo como no lo vamos a ver me parece nosotros solo lo podemos dejar en este momento en términos de pregunta abierta quizá dentro de 100 200 300 500 años puede empezar a ser respondido bueno creo que en lo profundo del corazón tenemos que tener en claro cada humano que lo más importante va a suceder cuando ya no estemos quiero decir lo más importante son las nuevas generaciones lo más importante son las flores que florecerán en la nueva estación las flores de esta época de transición de de este periodo de profundamente perturbador de esta transición creo que tenemos que poner toda nuestra nuestra experiencia y nuestra energía en la dirección de que se abra un espacio cada vez más grande hacia lo desconocido hacia las flores que vendrán hacia el florecimiento de la tierra que está implicado en sus raíces profundas y sentir que esas flores que florecerán ya se están sembrando de alguna manera la tierra las está sembrando ya no no mañana en este sentido yo tengo la la certeza intuitiva de que se va a abrir una masa crítica de humanos cardíacos que van a saber relacionarse con los humanos tecnológicos y en esa interacción creativa se va a producir un equilibrio para la especie y para el planeta de una creatividad que hoy no podemos imaginar fíjate como voy a confesar como mi mente ya estaba imaginando un un planeta llena de humanos cardíacos pero unánime digamos no en diálogo con humanos tecnológicos que está perfecto también es increíble como las imágenes generan imágenes que están lo difícil de ver el diálogo multi perspectiva ya me imaginaba esto de claro flores multiangular significa no hay superior ni inferior diferentes dentro de un sistema pero digamos en esto que está diciendo el condicionamiento cuál es bueno volviendo a al pasado ¿no es cierto? Jesús de Nazaret dijo sed la sal de la tierra lo que creéis en mí sed la sal de la tierra y lo que creyeron en él llenaron de sal la tierra ¿no es cierto? se entiende o sea dijeron no no tiene que ser todos cristianos claro claro esto es no comprender que los cambios profundos son vibracionales son vibratorios no son crear formas uniformes para todos desde una verdad única de hecho una vibración de por sí es una danza entre diferencias exacto no una masa de cemento sí unánime pero sí vos protagonizaste esto ¿no es cierto? ah no tenemos que ser todos iguales creo que el arquetipo profundo del zodíaco es no no tenemos que ser todos iguales tenemos que aprender a desarrollar el espacio de encuentro para cada vez más diferencias para cada vez más creatividad para cada vez más novedad de hecho la naturaleza lo hizo de esa forma exacto la vida de la tierra tiene esa dirección tiene esa dirección volviendo al principio esto es un enorme desafío para el alma humana en un sentido en el sentido del alma del mundo participamos de ese desafío y en las futuras conversaciones acerca de Plutón en Acuario tenemos que encararlas en esta dimensión una cosa es la superficie que es un un continuo de acciones y reacciones en las cuales prima el conflicto y otra cosa son los procesos profundos en los cuales se van exteriorizando realidades que responden a arquetipos mucho más profundos que están en el corazón de la tierra en el corazón humano bueno te parece por ahora cortamos acá y seguimos reflexionando si digamos volviendo que esta es la dirección de la conversación predisponernos para un aprendizaje nuevo en el cual tanto vos como yo somos aprendices lo único que podemos hacer es preguntarnos y reflexionar con la mayor profundidad y compromiso posible comprometiéndonos con lo que nos consta que es el misterio de la relación entre lo externo y lo interno entre las estrellas y el humano entre macrocosmos y microcosmos que esto es lo que nos consta y ese es el aprendizaje y eso es lo que nos permite decir si está cambiando nuestra percepción del cosmos es porque tiene que estar cambiando nuestro mundo interno si cambia el cosmos cambia la psiquis si cambia la psiquis cambia el cosmos este es el el misterio que nos convoca es una realidad es una realidad aún muy lejana para el inconsciente colectivo pero es una realidad que puede exteriorizarse de manera tal que se produzca ese aprendizaje que está implicado en el misterio mismo de la teología no como un saber particular sino como como un código muy profundo en lo real y